Porque soy lo que soy, me importa quien quieras ver Mi personalidad no va a cambiar, porque alguien diga como tengo que actuar Pero yo no permito que a mi nadie me mande, yo no soy el hijo de Hernández No voy a decir otro porque se le conviene, y aunque mi declaración me condene Sé que soy ande donde ande, yo no soy el hijo de Hernández